Hola a todos y bienvenidos a Ideas para vivir mejor. Soy Eugenio Payá Ruiz, lector empedernido y amante del desarrollo personal. En los próximos minutos descubrirás las ideas principales de Mañanas milagrosas, un libro escrito por Hal Elrod. Antes de empezar, quiero recordarte que tienes a tu disposición una recopilación de las ideas y de los consejos más relevantes sobre desarrollo personal en mis tres libros propios. Ya los conoces, Libre, Saludable y Feliz, 31 días para mejorar tu vida y Minimalismo para gente normal. Los tres están disponibles en Amazon y te dejo su enlace en las notas del episodio. Y ahora sí, vamos con las ideas principales de Mañanas milagrosas. Una buena rutina matutina es el punto de partida para tener un buen día. Estaremos de acuerdo con esta idea. Muchas personas de éxito son muy madrugadoras y hacen muchas cosas antes que la mayoría de nosotros nos hayamos tomado ese primer café. Pero no se trata solamente de madrugar. La primera silencio, segunda afirmaciones, tercera visualizaciones, cuarta ejercicio físico, quinto lectura y sexto escritura. Vamos a ver cada una de ellas como siempre. Por cierto, si quieres empezar bien el día antes de entrar con las seis áreas, si quieres empezar bien el día no aprietes el botón de posponer en tu móvil o en tu despertador. Cada vez que pulsas ese botón, cada vez que retrasas el despertador esos cinco minutos más, inconscientemente te estás diciendo a ti mismo que no quieres levantarte a vivir la vida. Le estás diciendo que no al día que tienes por delante. Por eso, para las personas que tienen depresión, las mañanas son el momento más duro del día. Cuando te resistes a despertarte, cuando te resistes a levantarte, cuando te resistes a enfrentarte con tu día, obviamente estás reduciendo las posibilidades que tienes de tener un día feliz, un día satisfactorio por delante. Haz como Einstein, haz como Aristóteles y levántate temprano cada día. No sé si hace falta levantarse a las cinco de la mañana, como como predican muchos libros y muchos muchos influencers, pero desde luego temprano sí, temprano sí. Y dirás, es que tengo que dormir mis horas. En realidad, estar cansado es una percepción. Piensa si alguna vez te has levantado cansado el día de tu cumpleaños o el día de tu boda o en Navidad. No, esos días te da igual si has dormido pocas horas. Te levantas lleno de energía, te levantas con ganas de empezar a vivir. Y es que el cansancio, como el hambre, como el hambre, la mayoría de las veces es una percepción. Cuando pensamos que tenemos hambre, en realidad tenemos apetito, pero realmente ninguno de nosotros, al menos en esta parte del mundo, creo que hemos experimentado nunca la sensación de hambre. Con el cansancio pasa un poco lo mismo. Un truco para no apretar ese botón maldito, pues es poner el móvil o poner el despertador lejos de tu cama. Así tendrás que levantarte cuando suene por la mañana para poder apagarlo y lo tendrás que hacer sí o sí. Bueno, cuando te hayas levantado y hayas apagado ese despertador, el siguiente consejo del libro es ir al baño y lavarse los dientes. ¿Por qué? Porque eso te dejará una sensación de frescor que te ayudará a sentirte más despierto a primera hora. Y después vas a la cocina o te quedas en el baño y bebes dos vasos de agua. Eso te permitirá rehidratarte después de toda la noche. Y es importante porque la deshidratación puede hacer que te sientas extremadamente cansado. Es una obviedad decir que casi todos vivimos estresados. Entonces una forma eficaz de combatir ese estrés es dedicar algo de tiempo al silencio después de despertarse. Esta es la primera actividad de las seis que propone el libro. El silencio. Un ejemplo de silencio es la meditación. Lo hemos dicho muchas veces, busca un lugar tranquilo, un lugar cómodo, siéntate, puede ser en una almohada, puede ser en el sofá, te sientas con las piernas cruzadas, con el tronco erguido, cierras los ojos o miras al suelo delante de ti y te concentras en prestar atención a tu respiración, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Respiras despacio, respiras hacia el vientre en lugar de respirar hacia el pecho, que es lo que hacemos en nuestro día a día. Inspiras durante tres segundos y expiras durante tres segundos. Y en este tiempo intentas alejar los pensamientos. Es difícil, pero si aparecen esos pensamientos te vuelves a concentrar en tu respiración. Y aunque al principio te resultará complicado, pues poco a poco te irá resultando más fácil si lo practicas todos los días. El paso número dos de esa rutina matutina después del silencio, de la meditación, es controlar cómo nos hablamos a nosotros mismos. Porque todos tenemos un flujo constante de pensamientos en nuestra cabeza, esa vocecilla, que se basa en nuestras creencias, en nuestras experiencias anteriores y que puede actuar a nuestro favor o en nuestra contra, dependiendo de cómo los utilicemos. Tienes que convertir tus pensamientos en afirmaciones positivas. ¿Y cómo lo haces? Pues una manera que te puede ayudar es escribir. Escribir cómo quieres que sea tu vida. Escribe cómo quieres que sea tu vida en el área familiar. Escribe cómo quieres que sea tu vida en el área profesional, en el área física, en el área intelectual. Escribe, escribe objetivos, escribe una visión de tu vida y luego planteate por qué y escríbelo. ¿Por qué quieres conseguir esto? ¿Por qué? Y luego, en una tercera columna, escribes qué es lo que te comprometes hacer para que tu vida llegue a este punto, para que su objetivo se materialice en la realidad. Son tres fases a la hora de escribir. ¿Qué quiero? ¿Por qué lo quiero? Y qué me comprometo a hacer para conseguirlo. Y haciendo esto, lo que acabamos de hacer es crear una afirmación. Y esa afirmación sería muy bueno que la leyeras en voz alta una vez al día, idealmente por la mañana. Ese sería el segundo paso de la rutina matutina. Y esto entra directamente en relación con la siguiente, que es la visualización, que también se llama el ensayo mental. Seguro que has oído a muchos deportistas hablar de esa visualización antes de un partido importante y demás. Entonces, si quieres escribir un libro, te tienes que visualizar inspirado, escribiendo página tras página en tu mesa o en tu ordenador, las visualizaciones son un complemento a las afirmaciones. Ya tenemos el silencio, tenemos las afirmaciones y tenemos las visualizaciones. Otro hábito para tener una gran mañana y un gran día es el ejercicio físico. Muchas veces estamos demasiado ocupados como para hacer ejercicio. Ya sé que las vidas de todos nosotros están repletas de actividades y que por la tarde-noche, cuando llegamos a casa estamos agotados y lo último que nos apetece es ponernos las mallas e irnos al gimnasio. Son muy pocas las personas en este mundo desarrollado, entre comillas, que consiguen hacer ejercicio todos los días. Y es curioso porque yo creo que todo el mundo a estas alturas es consciente de sus beneficios. Entonces, ¿cuál es la solución que nos propone el libro? Es dedicarle al ejercicio un tiempo por la mañana. Antes de que pase nada, antes de que surjan cosas importantes, antes de que aparezcan imprevistos, antes de que te llame tu jefe, antes de que el niño se levante malo, antes de que tengas una reunión de última hora. Porque así no puedes fallar. Esa es la idea. No fallar nunca. Si tú haces ejercicio a las seis de la mañana o a las seis y media de la mañana, es muy complicado que vayas a fallar porque te surja un imprevisto. Aprovecha ese tiempo de la mañana para hacer tu ejercicio. Otro hábito que recomienda el libro para las mañanas es el quinto. Leer. Leer sobre crecimiento personal principalmente. Y también, ¿por qué no? Animarse a escribir. Leer y escribir son dos actividades que te van a ayudar a reflexionar, a avanzar, a pensar lo que quieres en la vida. Y todos podemos encontrar un poco de tiempo para leer. Piensa que leer es probablemente el mejor método para obtener información de otras personas generalmente de éxito. Es decir, leer es algo tan mágico que tú te puedes sentar a tomar un café con Aristóteles todas las mañanas si quieres. Solamente tienes que conseguir un libro suyo. O sea, cualquier persona ha plasmado lo mejor de lo mejor de lo que lleva en su mente en los libros que escribe. Cualquier escritor, cualquier autor. Entonces, ¿por qué no aprovechar esa oportunidad? Un buen objetivo de lectura. No hace falta que leas una barbaridad. Si quieres está estupendo. Yo lo hago y es de las mejores cosas que puedo hacer con mi vida. Pero básicamente, si tú eres capaz de leer 10 páginas al día, que te van a llevar entre 10 y 20 minutos asumiendo que lees a un ritmo medio, pues si tú haces esto, 10 páginas al día, repito, vas a leer 3.650 páginas al año. Estos son unos 15-20 libros al año. Yo te prometo que si haces esto, tu vida va a cambiar para bien. No hay otra opción. Y otra posibilidad es escribir. El siguiente paso en la rutina, de hecho, es escribir entre 5 y 10 minutos todas las mañanas sobre tus pensamientos, sobre tus emociones. Y esto es muy beneficioso porque te permite, por un lado, celebrar las cosas que ya has conseguido y, por otro, definir los objetivos que quieres alcanzar para el futuro. Una forma de hacerlo, coges un folio, lo divides en dos columnas. Una es lecciones aprendidas y otra nuevos compromisos. Y esto te va a ayudar a que dejes de cometer los mismos errores porque vas a apuntar las lecciones que vas aprendiendo cada día y, por otro lado, te va a ayudar también a comprometerte con esos cambios que quieres hacer en tu vida. De ahí la columna de nuevos compromisos. Y esto tiene, además, algo todavía mejor, que es que si escribes cada día vas a poder repasar lo que has aprendido, vas a poder volver sobre esos apuntes, vas a poder aclarar tus problemas, vas a poder reconocer tus logros y vas a ver una evolución a lo largo del tiempo. Y eso es fundamental. Bien, ahora ya conoces los seis hábitos matutinos para el éxito que nos da el libro. Recuerda el silencio, recuerda la visualización, recuerda la afirmación, recuerda el ejercicio físico, leer, escribir. Pero es importante que aprendas a adaptarlos a tus propias necesidades. Porque imagino que lo que estás pensando es, si tengo que hacer todo eso por la mañana, no me va a dar tiempo a llegar al trabajo o a dejar a mis hijos al colegio o a hacer lo que tengo que hacer. Tendría que estar absolutamente toda la mañana. No es así. Puedes dedicarles más o menos tiempo en función de lo que te convenga. Imagina dedicar, por ejemplo, 10 minutos a cada una de estas actividades. O si te parece poco 10 minutos de entrenamiento físico, pues entrenas 30 minutos y dedicas 5 a las demás actividades. Incluso 5 minutos es mejor que nada. Así que solamente hacer 5 minutos de lectura es mejor que no leer en absoluto. Eso garantizado. Los primeros días pues vas a encontrar la resistencia de tu cuerpo y de tu mente. Va a ser difícil, va a ser duro. Pero los siguientes días pues será un poquito más fácil. Y los siguientes será más fácil. Hasta que estos hábitos se van a convertir en parte de tu identidad. Y entonces es cuando vas a empezar a disfrutarlos, cuando vas a pasar al siguiente nivel. Así que ya lo sabes, una vida satisfactoria, una vida plena empieza con un buen ritual matutino. El libro nos anima a seguir seis pasos cada mañana. Silencio, afirmaciones, visualizaciones, ejercicio físico, lectura y escritura. Hacer estas actividades a primera hora de la mañana va a marcar la pauta para un día lleno de éxito y va a tener un efecto profundamente positivo para tu vida en general. Y hasta aquí las ideas principales que he encontrado en Mañanas Milagrosas, un libro escrito por Hal Elrod. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor echa un vistazo a mis libros, suscríbete al podcast, dale a me gusta, comparte en redes sociales o por WhatsApp con esa persona que quieras que mejore su vida. Y sin más me despido. Muchas gracias como siempre y hasta la próxima. Gracias.